Gobierno del Estado de Veracruz presenta Orgullo Veracruzano Música Folclor Entrevistas, reportajes, arte Y todo lo que nos hace sentir Orgullo Veracruzano Bienvenidos a su programa Orgullo Veracruzano Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y con esto comenzamos Orgullo Veracruzano 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 ¡Gracias! 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 ¡Jplace folclórico! ¡Fueyric Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Quién es Ramos? ¿Quién es Ramos? ¿Quién es Ramos? ¿Quién es Ramos? ¿Qué tal? Eso aparte no se la sabían, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué te llamas Ramos? ¿Por qué me llamo Ramos? Ahí es Ramos? Nacimos hace unos cuantos ayeres. Entonces, posteriormente nos movimos al municipio de Perote, para ser exactos en la comunidad de Los Molinos. ¿Qué? 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 Es un... Es un proyecto de investigación que'll walk out a lot of people that are together. Porque eso también haces ser un proyecto de cambio climático. capítulos en revistas científicas creo que eso también va dejando una huella para los chicos que puedes hacer bastantes cosas siempre y cuando estés en el lugar correcto y con las personas indicadas ¡órale! muy bien eso es lo que nos trae Jalapa y bueno la parte deportiva que después la empezamos a hacer y ahorita pues ya esa es mi vida finalmente ¿en qué momento te empieza a interesar el deporte? ¿en qué momento? dicen por ahí que la curiosidad mató al gato por curioso un día efectivamente que mandaron al mandado vi en el campo de la primaria de la comunidad que estaban unos niños y estaba un maestro enseñándoles a en este caso a marchar ¿por qué? porque había unas pruebas de marcha, unas pruebas de escolares y de curioso fui y les pregunté que estaban haciendo y me dijeron bueno es que estamos estamos entrenando y dije a ver que están haciendo no pues estamos ensayando para que compitan en marcha y curiosamente y también por por estar viendo si salía o no se me ocurrió intentarlo y me dijo ah mira si lo haces bien oye ¿no te gustaría entrenar con nosotros? dije sí claro pero me gustaría competir ¿no? y es como llego a a competir en mi primer evento por ahí de cuando tenía 10 años de hecho mi primer prueba fueron 2 kilómetros en caminata y creo que me dejaron ganarlo bueno gané el evento y desde ahí como que fue la motivación para entrar en la parte deportiva al siguiente año no llegué haciendo solo marcha sino llegué también corriendo la mayor distancia que era para niños menores de 11 años que eran los 800 metros y bueno lo corrí y lo gané creo que el hecho a veces siempre decimos la gente que viene del campo todo el tiempo está corriendo todo el tiempo anda caminando todo el tiempo está ejercitando y creo que una de mis actividades que era moverme de un lado a otro siempre lo hacía corriendo o en bicicleta siempre haciendo pues deporte sin querer andaba entrenando todo el tiempo creo que eso se me daba aparte que me gustaba y la otra porque tenía el sueño de ser un deportista de los que tú veías en la tele o sea yo veía la tele y veía en este caso a un Raúl Alcalá que era el único mexicano que estaba en la Tour de Francia en aquellos entonces creo que ahora va a haber otro mexicano en eso estamos pero era el único ha sido el único mexicano que estaba en la Tour de Francia y yo lo veía y decía ¿cómo es que se meten ahí? o sea ¿cómo están compitiendo allá bien? pero yo quiero ir ¿no? y esa curiosidad fue la que me llevó de primera instancia a hacer deporte y ahí es donde yo llego a la secundaria pero tengo que trabajar para estudiar o sea ¿quieres estudiar? pues trabajale y empecé a trabajar en las fábricas de blog eso fue muy bueno porque me ha ayudado a una el carácter en las competencias necesitas mucho carácter entonces el carácter que te da ahí de trabajar desde las 3 de la mañana y después vete a la escuela ¿no? la otra el aprender a valorar lo que ganas a valorar lo que tienes ha sido otra cosa muy padre que me ha gustado y por lo cual siempre he dicho pues yo he trabajado en las bloqueras y puedo trabajar en lo que sea porque me encanta o sea porque me encanta ganarme las cosas y así es como nace la parte deportiva hasta después cuando yo llego a la universidad ya empiezo a por ahí a competir antes conozco equipos ciclistas del municipio me pego ahí con ellos siempre he sido curioso ¿de qué hacen? yo quiero ser ciclista empiezo con una bicicleta pues rústica una bicicleta de fierro y pues era más difícil pero me gustaba estar en la bola ¿no? iba a las competencias y era del que sales en el grupo puntero pero terminas el último sin embargo me encantaba estar ahí después se fueron dando las cosas y ya no era de los de atrás sino ya era de los de adelante ¿no? viene y aparte como vulgarmente se dice vas agarrando callo ¿no? efectivamente creo que es eso creo que es eso y es lo que veo en muchos deportistas veo en muchos jóvenes que tienen el talento pero no aprenden lo principal aquí tienes que aprender a perder si tú aprendes a perder te aseguro que vas a saber ganar entonces me gustaba eso ir agarrando callo entonces poco a poco vas agarrando callo hasta que después ya empiezas a ganar y después empiezas a ganar y la otra pues siendo ya hice la competencia en el municipio ahora voy a hacer una competencia no sé aquí a Jalapa ahora vamos a una competencia estatal ahora a ver qué se siente en un nacional ¿no? y así es como hacemos nuestro primer nacional creo que tenía yo por ahí de 21 años mi primer nacional fue en Nayarit y fue la primera vez que se hizo el Sub-23 de Juegos con ADE ahora Juegos con ADE antes era Olimpiada Nacional y me invitan a participar recuerdo que yo llegué a trabajar y me dicen y es que pues que si vas a ir a competir en el nacional porque tienes la marca y no sé qué bueno pues me fui y ya desde ahí entro a la parte pues ya más este profesional del deporte más profesional ya en la parte 23 sin embargo todavía teníamos un camino largo o sea apenas estabas en la fase estatal apenas eras campeón estatal pero no era todavía en la parte nacional te digo hasta la universidad fue cuando ya conozco este los entrenadores yo por ahí mi entrenador siempre también lo voy a mencionar Humberto Vargas quien fue un buen mentor que nos enseñó la parte de carácter y trabajar en la pista y nos enseñó el amor por el deporte pero el deporte competitivo yo siempre decía vamos a ir a competir pero vamos a ganar y si no mejor no vamos vamos a entrenar pero vamos a hacerlo bien y si no lo estás haciendo bien y me ocurría en la pista cuando una dos veces no me ocurría bien me sacaba de la pista y me decía no sirve y vete a tu casa o sea no es el carácter ahorita la gente ya no tiene esa formación aquí a los niños les hablas fuerte y dejan de entrenar porque los estás golpeando o sea el deporte competitivo a los que vemos figurar es gente que disfruta del dolor y lo acabo de ver en un reportaje y me lo dejó muy marcado también Elliot Kichogue quien no lo va a conocer en la parte de las carreras del maratón y demás nuestro récord del mundo de maratón y dice es que a nosotros nos gusta el dolor disfrutamos el dolor no es que no nos cansemos no es que vayamos rápido es que disfrutamos el dolor y es que lo tenemos por eso por el carácter y digo los niños ahora apenas sienten que se cansan ya no, ya no apenas les hablas fuerte y no, ya no y por eso es que nos vamos quedando y así es como inicia el deporte y así es como estoy aquí una pregunta muy, muy, muy interna ramitos ¿de qué familia viene? ¿tienes hermanos? ¿tienes a tus dos papás? sí bueno efectivamente vengo de una familia pues campesinos tengo la gran fortuna yo digo que tengo la gran fortuna de tener a mis dos papás todavía conmigo somos seis hermanos en total creo que entre ¿tú qué lugar ocupas? yo ocupo el último lugar pero siempre dicen que el último es el que da más lata o lo más feo o lo más latoso soy el último y me quedé creo que con toda la el nerviosismo de los cinco anteriores por el tema deportivo por el tema de que nunca he estado quieto por el tema de que siempre me ha gustado ir a conocer siempre algo más entonces soy el último de los hijos él es ramitos y vamos a regresar el 19 de marzo rendimos homenaje a todos los artesanos un antiguo oficio manual que requiere destreza y creatividad para la creación de piezas artísticas únicas y originales esta fecha coincide con el día de San José celebrado por la religión católica quien era carpintero y artesano de oficio este día busca exaltar el talento creatividad e imaginación de los artesanos asimismo promover el trabajo que realizan los artistas manuales un conocimiento que por lo regular se transmite de generación en generación entre las piezas y objetos elaborados artesanalmente con un valor estético y utilitario destacan prendas de vestir recipientes objetos decorativos juguetes didácticos muebles joyas instrumentos musicales escultura y otros enseres la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura UNESCO destaca que la artesanía tradicional constituye la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial la historia de la banda sinfónica del gobierno del estado de veracruz es la de muchos hombres y mujeres que a lo largo de más de un siglo han formado parte de sus filas es también parte importante de la propia historia de nuestra entidad esta tradición comienza cuando el gobernador Juan de la Luz Enríquez y el educador Enríquez Répsamen dos visionarios que hicieron posible la fundación de la Escuela Normal Veracruzana para su inauguración y realce encargaron al músico oaxaqueño Don Marciano Morales la formación de una banda de música que él mismo dirigiría ya que Jalapano contaba en ese momento con un conjunto musical dependiente del estado es así que este magno acontecimiento llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1886 representa el debut de la agrupación musical que en ese entonces ostentaba el nombre de banda del batallón de ingenieros de la guardia de rurales y estaba integrada por 25 ejecutantes y su director desde el realce que dio a la fundación de la Escuela Normal Veracruzana hasta consolidar un espacio en la historia musical de México han pasado 136 años y aún nuevas experiencias tendrán que surgir para la ahora banda sinfónica del gobierno del estado de Veracruz que nos llena de orgullo continuamos con más Orgullo Veracruzano de la ciudad de la ciudad de la ciudad Música 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 Sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad, despalmada realidad, sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad. Música 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 Veracruz me llena de orgullo Y regresamos a esta entrevista con Ramitos, que es un atleta de alto rendimiento. Primer pregunta, ¿qué es el duatlón? ¿Qué es el duatlón? El duatlón es una disciplina, como dice, consta de dos. Es correr, ciclismo y correr. Inicias corriendo en el duatlón olímpico 10 kilómetros, pedaleas 40 y terminas corriendo 5. Eso es en la parte olímpica. En la parte que últimamente está poniendo muy de moda, que es el duatlón sprint, corres 5 kilómetros, pedaleas 20 y corres 2 y medio al final. Es el duatlón, dos disciplinas. Siempre me ha gustado el ciclismo, lo mencionaba hace un momento. Creo que es lo que más me gusta, la bici. Siempre me ha gustado. Pero se me da el atletismo. Combiné la parte que traía de atletismo con los paseos domingueros que yo hacía de entrenamiento y empezó a dar resultados. Empecé a hacer eventos. De hecho, fue cuando conocí al equipo Beratrix, que es un equipo muy conocido, por mi buen amigo Crisanto Grajales. Los cuales empezamos, creo que desde la misma temporada. Él se hace triatleta, yo me hago duatleta. Y empezamos a ir a los eventos. El entrenador, Chimal, es el que me invita a ser duatlón, porque me había visto competir en carreras ciclistas. Y él me veía que era de los que siempre estaba atacando y poniendo el desorden ahí en las carreras ciclistas. Y también me había visto competir en las carreras atléticas. Entonces, hay una plática con mi entrenador, con Humberto Vargas y Eugenio Chimal. Me invitan a ser duatlón. Hago un duatlón. Creo que el primero que hice fue en Huamantla. Y casualmente competí en la élite. Sin querer, yo llegué a la competencia, que era una competencia de feria. Y estaban ellos, que eran los top en ese entonces, era Eugenio Chimal, Alan Villanueva, de México. Y un servidor, creo que era en tercero esa vez. Entonces, ellos como que me dieron la bienvenida y el reconocimiento de que podía ser duatleta. Y empiezo a hacer eventos de duatlón aquí a nivel estatal. Y los empiezo a ganar. Hago un evento, fuimos a un evento a Querétaro, con el equipo. Y también lo gano, ¿no? En la categoría. Hasta que por ahí del 2007, voy a un nacional, que era ya el nacional elite. Y en ese entonces me dicen, a ver, ¿quieres competirlo como elite? ¿O quieres competirlo como sub-23? Y dije, no. Si voy a perder, quiero perder con lo mejor. Pero quiero sentir que se siente. Y quedé en cuarto lugar. Esa vez quedé en cuarto y lo reconozco y lo recuerdo porque era inexperiencia. Salí muy rápido corriendo y en la bici, por más que quise, pues me ganaron. Al siguiente año me avisan que hay un campeonato mundial. Y me dicen, oye, es que hay un mundial, ¿cómo ves? Prepárate. Coincide con el fin de mi carrera de la licenciatura. Y mi proyecto de tesis era un proyecto de investigación que duraba un año y me dieron a mí la carga del estado de Veracruz. Eran siete ciudades del país quienes conformaban ese proyecto y yo fui el encargado de aquí, de esta parte, ¿no? Y eso me gustó porque fue algo que te hacía más en la parte profesional, pero que también me daba tiempo de entrenar. Porque entonces era un año de tesis, entonces me dediqué a entrenar. Y fue un pleito, también recuerdo, fue un pleito con los papás. Porque terminas la carrera y lo que quieren, oye, pues ya ponte a trabajar, ¿no? ¿Ya qué vas a hacer? Y les dije, no. No voy a parar hasta que vaya al mundial. Todo el año fue de entrenar, entrenar, trabajar la tesis. Y efectivamente, por ahí de los meses de mayo, junio, fuimos a un nacional, un selectivo que hubo aquí. Y quedé en segundo. Y a los 15 días fue el campeonato panamericano aquí en México. ¿Qué crees? Me dejaron ganarlo. En el 2008 me coronó como campeón panamericano. Y con eso ganó mi pase al mundial, a Rimini, a Italia. Entonces les dije, ya ven que sí podía ir. Porque empiezan a dudar los papás. Es que el deporte profesional es para los que tienen recurso. El deporte profesional es para los que son altos. El deporte profesional es para los que viven en ciudad. Y entonces quisimos romper los esquemas. Y los rompimos. Y hasta ahorita lo sigo diciendo, seguimos rompiendo los esquemas. Sigo quitando las reglas que la gente tiene muy marcadas. Fuimos al mundial, a Italia. No había subido un avión jamás en mi vida. No había salido del país jamás en la vida. Entonces la emoción de llegar y competir con lo más grande. Y recuerdo que me dicen en la federación. Oye, ¿por qué no compites en tu categoría sub-23? Y les dije, no. Yo voy a competir con lo mejor del mundo. Y si pierdo voy a perder con lo mejor del mundo. Quiero estar con ellos. Compito y quedé en el lugar 23 del mundo. Y tuve un error también ahí a la hora de dejar la carrera. Llego en el primer grupo de carrera. A la hora de tomar la bici, el nerviosismo, lo que sea. Me hace perder unos segundos. Y esos segundos hace que el grupo de punta se vaya. Y quedo en el lugar 23. Pero no quedamos conformes. Entonces ahí fue como que el parteaguas a volverme profesional. Ahí sí ya era deportista profesional. Dedicado a entrenar, dedicado a lo que venía. Y viene otro evento. Me invitan a Colombia. A un evento. A Medellín. A un Panamericano. Voy a este evento. Y no recuerdo que ocurrió. Teníamos ahí unos temas. Por ahí que rompieron el esquema del entrenamiento. Y quedé en séptimo lugar esa vez. El presidente de la asociación de aquí de triatlón del estado. Tenía la fe. Tenía la confianza. Y creo que cuando alguien confía en lo que tú estás haciendo. Con eso basta. Y dijo, no, tienes que seguir. Fuimos al Mundial Estados Unidos. Y me caigo. Nos tocó un Mundial con lluvia. Y en una curva en el Autódromo Nascar. Sobres. Nos vamos unos cuantos duatletas. Y entre ellos me fui yo. Y termino en penúltimo lugar el evento. Lo terminé por orgullo. Porque si algo empiezas tienes que terminarlo. O sea, yo no voy a estar tanto tiempo. Voy viajando tanto tiempo. Para que al final, porque me sienta cansado. Porque me caí. Voy a renunciar. Jamás vamos a renunciar. Es algo que tenemos muy marcado en mi equipo. Nadie renuncia. Tú terminas. Mientras te puedas mover y estés bien. Vamos a terminarlo. Porque para eso estamos. Ramitos. ¿Por qué se escucha mucho tu nombre en Francia? ¿Por qué se escucha en Francia? Bueno, para allá iba. Eso fue en el 2009. En el 2010 me invitan a entrenar en Francia. Hay un equipo allá. Un amigo en Francia. Hasta ahorita es mi representante. André Marc. Y nos dice. Recuerdo que me dice por ahí del mes de marzo. Oye, ¿te gustaría venir a entrenar a Francia? Sin dudarlo. Le dije sí. ¿Cuándo? No hablaba francés. No tenía el recurso. No conocía a nadie. Más que el presidente de la asociación dijo. ¿Te vas? Yo te consigo el vuelo. Le dije sí. Me voy. A los 20 días tenía el vuelo. Por seis meses tenía que irme a Europa. ¿Por qué? Porque tenía que prepararme. Era la revancha para el mundial que era en Escocia. Entonces teníamos que dejarlo todo. Llegué a entrenar. Y allá. Desde ahí empecé a ser deportista. Ya deportista. Ya estamos en la parte profesional. Pero deportista y dedicado. Fue allá donde pulieron esa parte. Fui a trabajar la parte del ciclismo. Con un entrenador de ciclismo profesional. Quien es este. De hecho campeón francés de contrarreloj. Muy buen amigo. Compitiendo en la primera división de Duatlon en Francia. Donde está todo lo mejor del mundo. Y el hecho de estar compitiendo con ellos. Pues te da otra perspectiva. Ah y otra cosa. Cuando yo llego. Recuerdo que había una persona y me dijo. ¿A qué vienes? Un italiano. ¿Y tú a qué vienes? Dije no. Pues yo vengo a entrenar. Yo vengo a mejorar la parte de la bici. Yo vengo a hacer esto. Ya llevaba ganados como tres eventos. De hecho llegué y gané un medio maratón. Y me dice. ¿A qué vienes? Dije. Bueno. Yo vengo a conocer y a aprender. Y me dicen. No. ¿Por qué la gente sale y viene a conocer? La gente no sabe. Yo quiero que tú no vengas a conocer. Y yo dije. Oye. Pero ¿por qué? O sea. Ya estoy viajando a un país. O sea. Quiero conocer. Y me dijo. No. Tú vea que te conozcan. Estoy los seis meses. Me regreso. Después del mundial. Porque vamos al mundial. Y en ese mundial. Quedé en el top 10. Noveno lugar del mundo. Ha sido uno de los mejores resultados. Para el país. Endoatlón profesional. Pues quedé en noveno lugar del mundo. Ya estando dentro del ranking mundial. El siguiente año. Entro con el número uno. En el ranking del mundo. O sea. Ya con el número uno del mundo. Por ganar un Panamericano. Y por estar dentro de los 10. Entonces eso me hace. Ya estar en el lugar uno del mundo. Regreso nuevamente. ¿Y qué crees? Ya conocían a Ramos allá. Entonces. Tenía razón. No fui a conocer. Fui a que me conocieran. Y ya me conocen. Y hasta ahorita. Me conocen más allá en el tema de duatlón. Más en el tema. De la federación francesa. De hecho tengo licencia de federación francesa. Tanto de atletismo. Como de triatlón. Y cuando llegamos a los eventos. Siempre dicen. El equipo. He estado en el equipo Molluson. El equipo Billón. El equipo ahorita. Cote de Opal. Y su estrella. El pequeño mexicano. O sea. Ya así. Cada vez que llegas a un evento. El equipo tal. Con su estrella. El pequeño mexicano. Y cuando llego a la ciudad donde estoy. Es la vedeta. ¿Por qué? Porque todos voltean a ver una veleta. O sea. Todos voltean a ver. Para dónde va el viento. Entonces todo el tiempo. Cuando llegamos. Nos voltean a ver. Y ya nos conocen. Y ya ha sido padre. Entonces. No fui a conocer. Fui a que me conocieran. Y desde hace dos años. Este. Pues nos dieron la oportunidad. De ser. El embajador de la Federación Mexicana de Triatlón. En Francia. Porque con el deporte me pagué. Pues la parte de la carrera. Con el deporte me pagué. La parte de la especialidad. De la maestría. Y con el deporte sigo viviendo. Con el deporte. Ahorita tenemos un equipo deportivo. Que es donde me la paso mayor tiempo. Pues pensándole. Trabajándole. Aquí en México. Desde hace siete años. Y ya. Tratando de dejar. Una huella. En el deporte. Formamos un equipo de atletismo. El cual se llama. Radoatlón. Ramos. Ramos. Y doatlón. Porque me gusta el doatlón. Ha sido lo que me ha abierto las puertas. Entonces. Radoatlón. Mi equipo deportivo. Donde hemos. Hecho. Pues correr. Maratón. Creo que casi a todos. Yo creo que un 98% del equipo. Ha corrido un maratón. Y han llegado con esa idea. De quiero correr un maratón. Como lo puedo hacer. Y han llegado con un servidor. Y hemos tenido el gusto. De competir. En el país. Como en el extranjero. Ahorita. Precisamente. Tenemos gente compitiendo. En el maratón de Chicago. Gente que va a competir. En el maratón de Nueva York. Gente que ha competido. Como nosotros. En el maratón de Berlín. Tuvimos la oportunidad. De competir. En el maratón de Turquía. De Boston. En el maratón de Boston. Que han competido. Un servidor. Solamente ha competido. Turquía. Y Berlín. Sigue en Miras. Todos los mayor que nos faltan. Así como el maratón de Valencia. También lo tenemos ya. Creo que este año. Estamos en Osasía o no. Creo que no. Pero es trabajar en eso. Ese es. Ese es mi. Mi otro pasatiempo. Y donde estamos en el deporte. Con un equipo. ¿Por qué hicimos un equipo? Siempre he dicho. Cuando hay un buen libro. Lo ideal que es. Que lo lean. Cuando aprendemos algo. Lo ideal que es. Dejárselo a la gente. A alguien le va a servir. Entonces todo lo que hemos aprendido. No quiero que se me quede. O sea. Quiero que la gente. Lo aproveche. Y siempre lo estamos compartiendo. Con los deportistas. Con los equipos. Porque así lo aprendí allá en Europa. Hay algo que tienes que. Me han enseñado a trabajar en equipo. No todos sabemos todo. Si tú no sabes algo. Tú lo preguntas. Lo preguntas con los demás entrenadores. Y ellos si no tienen la solución. Tienen a más entrenadores que te la dan. Y aquí a veces somos como que muy herméticos. Yo ya fui campeón del mundo. Yo ya fui allá. Y no te voy a decir cómo lo hice. O sea. Yo te voy a decir. En mi caso es. Efectivamente. Ya fui campeón del mundo. Pero si tú me preguntas. Cómo. Cómo veo tu competencia. Cómo te veo. Qué te puede ayudar. Yo te lo voy a decir. Y si te sirve. Qué padre. Y me encanta. O sea. No quiere decir que ya lo voy a dejar. Sino que siempre queremos ver. Pues figurar más gente. Ramitos. Por último. ¿Qué le dirías a los niños. Y a los jóvenes. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué mensaje les diría? Un mensaje que les diría es. Chicos. Hagan lo que tengan que hacer. Pero háganlo bien. Enamórense de lo que hacen. Enamórense del deporte. Enamórense de la escuela. De la profesión. Pero háganlo bien. Las cosas a medias nunca van a funcionar. Las cosas que no te cuestan. No las vas a disfrutar. Entonces ven. Y haz lo que tengas que hacer. Pero házlo bien. Es algo que siempre me dejó muy marcado mi papá. Cuando yo salí. Y le decía. Voy a tal parte. Y me decía. Si lo vas a hacer. Házlo bien. Y si no. Mejor ni salgas. Mejor quédate aquí. Porque da lo mismo. Que te quedes perdiendo el tiempo aquí. Que allá. Así es que yo se los digo de esa manera. Tal vez parezca dura. Tal vez parezca mal. Pero a ver. Nos hemos acostumbrado a que las cosas son sencillas. A que las cosas cuando duelen. Renunciamos. A que las cosas y los sueños. Cuando vemos que la gente nos pone obstáculos. Nos regresamos. No. Aquí es siempre. Mira dónde ibas a llegar. O sea. Si tú vas a llegar a tu casa. Tú sabes que tienes que llegar a tu casa. Y sabes que aunque le des vueltas. Vas a llegar a tu casa. Cuando tú te pones una meta. Tienes que llegar a la meta. Y búscale por donde le busques. Pero no pierdas el foco que es tu meta. Vas a encontrar gente que te va a ver feo. Vas a encontrar gente que no va a creer en ti. Y la gente que no va a creer en ti. Tal vez sea la familia. Tal vez vas a encontrar gente que te va a apoyar. Tal vez vas a encontrar gente que diga. Yo me sumo y si puedes. Entonces hay de todo. De ti depende de dónde quieras llegar. Así como los que llegan y se pierden. Así son con los que llegan y se encuentran. Nada más. Él es Ramitos. Y él es un orgullo veracruzano. Regresamos al programa. Es el despertar del Veracruz que todos queremos. Y por el que todos trabajamos. Nos esforzamos. Nos empeñamos. Confiamos. Creemos. Y por el cual nos unimos para hacerlo. Más grande. Pero sobre todo porque. Veracruz. Me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo por su cultura, por sus tradiciones, por sus paisajes, por sus pueblos mágicos y toda la educación que se va dando en todo ello. Veracruz me llena de orgullo por su café y por su clima. Veracruz me llena de orgullo por todos sus artistas jóvenes, por toda la cultura, toda la danza, toda la música que se puede presentar en este lugar. Veracruz me llena de orgullo por su gente. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Tapia Osorio, director del ballet folclórico Orgullo Veracruzano del gobierno del estado de Veracruz. Invitamos a que se integren al ballet folclórico Orgullo Veracruzano. Tenemos un grupo infantil y tenemos un grupo juvenil. Los invitamos a que lleven gusto integrarse y conocer más de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Acérquense con nosotros. Estamos en la Avenida América, en el salón de ensayo del ballet Orgullo Veracruzano. Los invitamos a que se integren al ballet folclórico Orgullo Veracruzano. Y con esto llegamos al final de su programa Orgullo Veracruzano. Esta es una producción de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno junto con Radio Televisión de Veracruz. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y nos vemos en el siguiente programa. El gobierno del estado a través de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales agradece su amable compañía y los invitamos a compartir en sus redes sociales esta edición. También agradecemos a todos los artistas que fueron parte de este programa. A nuestros corresponsales, colaboradores y a Radio Televisión de Veracruz. Si tú tienes un grupo de música tradicional popular veracruzano o mexicana, bailas folclor, tocas algún instrumento o cantas y te interesa participar en nuestras ediciones, envíanos tu video. Si produces o creas algún producto artesanal, contáctanos y envíanos tu presentación al correo orgulloveracruzanocontacto.com o a los teléfonos que aparecen en pantalla.